¿Cómo va a darse el básico de bien? Exactamente. Esto fue un ejercicio diagnóstico. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es repasar el uso de cada uno de los signos de puntuación y practicar. ¿Por qué? Porque en la medida en que identificamos la teoría y lo aplicamos inmediatamente, no se nos va a olvidar y vamos a empezar a ver los informes técnicos desde otro punto de vista. Entonces, ahora nos vamos a nuestra mesa creativa, trabajamos allá y un aplauso para ustedes. Muy bien.